Música Quimio Hace poco tiempo que le he acabado Hace poco tiempo que le he acabado Hace unos meses El pelo Me está saliendo un poquillo Pues sí Un poco cojonero Un poco rizado No sé, no me gusta Pero bueno, es el que hay Y creo que tengo más frente De lo que tenía antes No sé si son los nervios Y Y pestañas Y que voy teniendo unas poquitas Mi marido me llama Me llama Obama Dice que me parece comoda Y bueno pues Esta es mi calabada Horrorosa Y yo como estoy mona es con la peluca No sé, y si voy siempre con peluca Me siento súper fantástica Súper bien Mira te la pones Y no tienes ya Ni que peinarte Ni preocuparte De nada Es una liberación de tiempo Asombrosa Y No tienes que ir a la peluquería No tienes que lavarte el pelo Estar todos los días Una hora Con el secador Y hay gente que se levanta Una hora antes De ir a trabajar Y de funcionar Simplemente Bueno Gente no Mujeres Para ir arregladas Para ir arregladas Pues falta liberación ¿Qué es? Una liberación Una hora el día Y de cada los pelos De las narices Eso es mucho Lo que pasa es que Según el pelo Una mujer lleve el pelo Es guapa O fea Y mira Horrorosa Pero bueno Es lo que hay No tengo tantas extensiones Estensiones a la larga Estropean el pelo Estropean Porque es una cosa Que te tira Yo me acuerdo Que me cruzo una vez Estensiones Me acuerdo Que alguna gente Me mira y me dice Esta tía Esta loca Esta no sé qué Que a mí me gusta Siempre quería llevar Pero algo Nunca llevo el pelo Incluso Recuerdo Te iré con el coche Y una fugoneta Con un tío ahí Con las gafas de sol Así esas de espejo A él Haciéndome así Con el claxo Y llamándole a la tía Y digo Pero este tío En primer lugar Pensé Que podía ser Mi hijo Porque era Veintitantos O sea Este tío ¿Verdad? Luego me tenía Como una llamosa Y Bueno Estoy divagando Lo que pasa es que No se lo conté A mi marido Porque yo digo Guau Ya se cabreará Pero a las amigas Siempre se lo conté Y digo El ilusión hace Con un chico jovencico Pero la verdad Que las mujeres Somos diferentes A los hombres Que yo nunca Me iría con un chico jovencito No Es que Es que no La grifancufla No Que se den estos vídeos Para las mujeres Son las que me entenderán Que la gente Cumplimos años Y si no los cumplo Es que me muero Y que Lo que quería deciros He enseñaros el pelo Después de la quimio Que sí Que queda fino Está haciendo un poquito Un rizadito Me lo he teñido Porque me salió un poco blanco Sinceramente Es que de verdad Parecía Obama Y en el caso De sostener la cámara Con esta mano Y bueno Pues que ahora Me voy a arreglar Me voy a duchar Me voy a pintar Las cejas Los labios Me da un poquito De colorcito Y con la peluca Que parezco Otra Vamos Es que ¿Cómo cambiamos las mujeres? No me extraña Que los peluqueros La moda Los cosméticos Ganan tantos millones De euros Y de dólares Al año Lo que facturan Claro Es que Es que cambiamos A nadie le guste feo Por la calle O ninguna mujer Le gusta Y haya crisis o no Las mujeres Nos gusta vernos bien Y no es de ahora De estos tiempos Siempre ha sido En la Mesopotamia Las mujeres Se ponían Collares Avalorios Cleopatra Esos A-liners Tan grandes Y eso Que no nos sintamos mal Que esto ha sido siempre así Y bueno Pues que me voy a arreglar Chao ¡Gracias! A-tra ¡Gracias!